Romanos 12.9 dice, el amor debe de ser sin fingimiento. ¿Cómo debe ser el amor entonces sin fingimiento? La palabra sin fingimiento viene del griego anhipócritos, y que quiere decir sin hipocresía. El sentido que Pablo nos está diciendo ahí es que el amor debe de ser sin hipocresía. Recordemos que en ese tiempo hipócrita era, se le llamaba a los actores, que tenían una máscara, que usaban otro papel, que representaban otro papel, que no eran ellos. Entonces, cuando decimos el amor debe de ser sin hipocresía, quiere decir que el amor debe de ser sin fingimiento, sin disimulo. El amor debe de ser sincero. En la vida cotidiana, nosotros debemos de amar sin hipocresía, amar sinceramente. Amar sinceramente es decirle a una persona que la amamos, pero no hacerle daño a espaldas de esta persona. Amar sinceramente quiere decir perdonar a las personas, amar a nuestros enemigos, amar y servir a los demás. Así que el amor debe de ser sin fingimiento.